No, lo mataron al desgraciado. Hola, muy buenas a todos. Y sigamos disfrutando de esta gran joya del horror. Call of Cthulhu. Uy, me está sacando vida esto che. Ahora me ataca el mar. Si, me está atacando el mar. Siete. Mucho pelota. Que juego más complicado, por favor, yo me pongo a jugar a este. Que juego más complicado. Parece que hay algún tipo de pesca que está cerrado. Está cerrado. Jack, intenta usar el canón de scope. Si, ya va, ya va. Hay que usar el cañón de... Antes no me dejaban, ahora si. ¡Todos, toma la cañón! Ah. Ah, hay que agarrarse de estos. Por eso que me saqué tanta vida, tan tarado. Boluch, pero si le dije que se agarre. No se agarró. Es un tarado. Le dije que se agarre. Ya se va a morir. Pensé que se estaba agarrando. No te puedo curar por nada del mundo. Si, te pasa por imbécil. Te dije que te agarras del manubrio y no te agarraste. Si. Dale, salí de acá. No, la verdad que no. No, la verdad que no. Es más que justo ahora, de hecho. Jack, intenta usar el canón de scope para obtener un mejor look. Que corre. No tengo que ver. ¡Todos, toma la cañón! Oh, estoy cansado por tiempo. ¿Vas que te veo agarrado? Boludo, no se agarra el chaval. Yo estoy agarrado. Es que yo estoy agarrado del manubrio. ¿Por qué se muere? No es que no lo agarré. Lo agarré. Primero voy a hacer este estupido. ¡Todos! ¡Nunca! ¡Todos! ¡Nunca! Bueno, listo, dale. Acá tengo que buscar, no sé, algo otro Félix. Tengo que buscar, no tengo que ir ahora. Avisame un minuto antes, flaco, porque... Ah, tengo que estar parado, me parece. ¿Parado? Vamos a tratar de ahí, vamos. Mirá, ¿cuál es esto? Parece que hay algún tipo de ropa. Jack, intenta usar el escopo de cannon y obtener un mejor look. Ah, me parece que ahora es distinto, claro. Ya con el parche que le puse. Ya es otra cosa. Uf. Primero vamos a agarrarnos de acá. Bueno, le tuve que poner un parche. Lo voy a dejar en la descripción. Eh... Hay gente en YouTube que dio mil vuelos, ¿no? Algunos crecieron a ciegas, otros que cargaron una partida anterior. Yo bajé un parche. Este... Para que se pueda ver el cielo de una manera distinta, ¿no? Porque es un problema de color, o sea... El juego fue hecho, básicamente, para Windows XP. En parte, tampoco... Digamos, todos los bugs que estamos sufriendo hasta ahora... Se deben, justamente, a cómo fue diseñada. Diseñada, pero bueno, está bien. Pasó mucho tiempo. Tendría que haber hecho un parche para Windows. Pero bueno, ya está. Digamos que primeramente el juego fue bien hecho. Eh... Supuestamente en una de las islas... Vamos a poder ver a unos brujos que causan estas... Estas soles, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer los pilotos con el caño. A ver si puede ver la luna, si puede ver... Bueno, listo. Vamos a ver... Vamos a ver... Acá hay un gil. Uno de los brujos. No, es más arriba. Che, se fue. Coge, se puede ver... No, la verdad, es que... Todo lo mato, loco. Dale. Me hace me golpe la otra. No, la verdad... ...el ambiente principal... Mira... Sabía que había como un bug, pero pensé que se había arreglado, una cosa así Cosa que uno trata un poco de evitar, no para no espolearse Creo que hay un, creo que ya lo maté, ahora está el otro Botón derecho para hacer zoom Está más hacia la derecha, ahí lo ven Yo entiendo como hay gente que intentó hacerlo esto, así era Hay parches, capaz que en ese momento no había parches, porque por lo que vi, este bug existe de Windows 7 O sea, imagínate Windows 10, sigue persistiendo el problema Algunos lo nombran como el peor bug de la historia Está bueno, porque en parte el juego es una obra de culto Hasta, hasta a ese punto, ¿no? Yo quiero mover al desgraciado este, y no puedo Vas arriba Creo que Wallet murió, porque yo no veo el Luigi Son tres, me parece, creo, son tres Siguen tirando todo esto Hola, qué barro, perro Una cabeza se mantiene, está quietito Sí, está el otro ahí Yo lo vi, eh, lo vi por acá el flaco Acá está el infeliz Y acá Un poco más arriba Dale Listo, creo que lo está Ya murió Ya pasa que tiró el último Kamehameha Vamos a... Y ahora con eso Y ahora con eso Así que se había desprendido el chaval Ya debería estar Loco, ya mate a los tres Ah, ahí no está ¿Dónde están los patores? No quiero decirles, tengo un malo tema en mi barrio Sí, casi me hacen pelotas Sí, casi me hacen pelotas Yo tengo al menos, ya he tratado con el bubón ¡Ahora, salga en el antecedente! ¡Kamehamehamehamehamehamehamehameha Traigo al barrio ¡Bad! Hice que se me quede buscarle Tengo que desplazarlos Voy a caer la armadura ¡Fizerio, allá se ha pecado! ¡Solo! ¡Me confundí acá no era para guardar la partida! ¿Dónde hay cuernos? Yo estoy más tonto Vamos a guardar acá arriba, chav Pero, ¿dónde era? ¡Este lado! ¡Este lado! ¡Ay no! ¡No! ¡Lo mataron al desgraciado! ¡Vámonos! ¡Cállate la puerta! ¡Cállate las puertas detrás! ¡Los uno de los dos! ¡Vámonos! ¡Y si eso es lo que tenía que hacer! Soy un tardo también Es lo único que tenía que hacer ¡Sigue cerrando las puertas! Y bueno, no importa, allá fue ¡Vení flaco! ¡Dale chavón, deja de cojear! ¡Listo! ¡Puede la puerta, Jack! ¡Dónde están! ¡Suscríbete! ¡Habré la puerta! Nada importante aquí. ¡Suscríbete! ¡Lo vamos a hacer! ¡Cállate! ¡No! ¡Nos tenemos que seguir moviendo! ¡Nos tenemos que seguir moviendo! ¡Los armarios no están fachados! ¡Estoy enfermo! ¡Estoy enfermo! ¡No pensabas que estabas una de las personas! ¡No se me ha perdido! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Eso no tuvo la culpa! ¡Ah! ¡Fue el maldito juego que te asusta! ¡Bueno! ¡Los murieron a todos! ¡Los murieron! ¡No sé lo que estoy diciendo! ¡No hay para guardar acá! ¡No hay un cuerno para guardar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡En el piso! ¡Ni lo vi! ¡Vamos acá! ¡Y bueno! ¡Está bien! ¡Los murieron! ¡Eso es un personal diario de los tripulantes! ¡Es un personal diario de los tripulantes! ¡Bueno! ¡Vamos a leer el personal diario! ¡No importa! ¡Ya fue! ¡Dios de los tripulantes! ¡No importa! ¡Bueno! ¡Esto! ¡Lo voy a ir salteando! ¡Ah! ¡Está segura! ¡Está segura! ¡Está segura! ¡Está segura! ¡Este lado! No puedo forzarlo. Tiene que estar cerrada de alguna manera. Tiene que estar cerrada de mi alma. Tiene que estar cerrada de mi alma. No creo que debería usarlo ahora mismo. La puerta está cerrada y cerrada. Es la puerta. Es la puerta. La puerta está cerrada y cerrada. El flaco está cerrada y cerrada. ¡Está bien, Capitán! Todo está bajo control. El flaco está cerrada y cerrada la presencia de mi enemigo. Es la puerta. El flaco está cerrada en mi cabeza con el agua. Mi agua va a correr. Probablemente la gracia y la gracia. Seguirán todos los días de mi vida. La puerta está cerrada y cerrada en la casa del Señor. La puerta está cerrada y cerrada. ¡Buenísimo! Necesitamos esa llave de armadura. Tenemos que encontrar otra manera... ¡Buenísimo! Me parece que el tipo se pegó un tiro, ¿no? Sí, se pegó un tiro. Ahora entiendo. ¡Vamos! ¡Siempre tengo que ir yo! ¡Siempre tengo que ir yo!